Marta, ya no le puedo esperar más, así que tú y tu hijo tendrán que desalojar máximo en dos días. ¿Dos días? ¿Y tú sabes que un verdadero príncipe se merece un regalo, no? Sobre todo si ha sacado buenas notas en su colegio. Como verá, es un lindo regalo. Sí, me están llamando un ratito. ¿Aló? Sí. ¿Dónde está mi mamá? Tengo que salir de aquí. Tengo que ir a buscarla. Me da dos tomates, dos papas y una cebolla. ¿Seguro que nada más? Nada más. Ok, serían tres soles. ¿Nada menos? Bueno, pero por tratar sin usted dos cincuenta. Gracias. Ya, buen día. Oye, ¿y tú qué estás mirando? Pobre doña Marta, desde que murió el marido, ella no consigue trabajo y se nota que el dinero ya no le alcanza. Por favor, esa es una resbalosa. Mi marido estuvo detrás de ella mientras nosotros estábamos casados. Aunque claro, más que resbalosa es una... Sí, es una cualquiera. Ya, deme dos papas. Ay, cómo quisiera comprarle algo por Navidad a mi Paquito. Ese regalo sería perfecto para él. No pierdo nada preguntando. Paquito, ¿tú crees que tu mamá te dé regalo? No sé. Debería, ¿no? Está por todo viento del año. No tiene de qué quejarse. Las cosas no andan bien en mi casa. Yo ya me he dado cuenta. Mi mamá piensa que no, pero se nota. Yo sé que sí te va a dar tu regalo. Ojalá. Sí me gustaría. Ay, qué caro está todo esto. Buenos días. ¿En qué puedo ayudarla? Sí, señorita. Quisiera ver ese aparato de música que está ahí en la vitrina. Ah, el MP3. Tienes suerte. Está de oferta. Está tan solo 100 soles. ¿100 soles? Sí. Bueno, ¿no tendrá algo parecido y un poco más barato? No, lo siento. En esta tienda solo tenemos productos de calidad. Y por eso los precios son así. Sí, claro. Pero se lo puedo mostrar. Bueno, mire. Como verá, es un lindo regalo. Sí. Me están llamando. Correcto. ¿Aló? Sí. ¡Déjala! ¡Señora, no! ¡Está en mi tienda! ¡Déjala! ¡No! ¡Tiene que llevarla a la comisaría! Pero yo solamente quería... Toma. Vamos a la comisaría. ¡No! ¡Un ratito! ¡Espera! ¡Clarito! ¡No! ¡Cuidame la tienda, ¿ya? ¡Gracias! Marta, tuvo suerte que al final retiraran los cargos por ser Navidad. Pudo haberse quedado en la cárcel. Sí, Pedro. ¡Qué vergüenza! Pero se puede comprender. Desde que falleció mi esposo nos hemos quedado sin ningún centavo. Y yo no he podido encontrar trabajo. Y me decía que usted trabajaba en restaurantes como anfitriona, ¿no? Sí, eso hacía. Mire, déjeme ver si consigo algo y yo le aviso. ¿En serio? Gracias. Pero, Marta, espero que sea la última vez que la vea por aquí. Sí, a menos que sea de visita, sí. Sí, de visita. Mire, déjeme darle algo. De repente... No, 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 Pedro. No. Muchísimas gracias. No, de verdad. No me parece. No. Vamos, tómelo. Le puede hacer falta. Si no fuera por Paquito, no lo aceptaría. Pero muchas gracias. Me voy a mi casa. Gracias. Hasta luego. No. 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 ¡Gracias! ¡Ya va! Francisco, ¿qué tal? ¿Pasa? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué te cuentas? ¿Cómo estás? Marta, ya no le puedo esperar más Ya alquilé el lugar Así que tú y tu hijo tendrán que desalojar máximo en dos días ¿Dos días? Francisco, pero yo te prometo que te voy a dar la plata Solamente dame unos ditas más, ¿ya? No se puede, Marta, entiende Yo te ayudaría, pero mi esposa y yo vivimos en el alquiler de este lugar Sí, yo entiendo, pero ¿a dónde me voy a ir? En esta época de Navidad nadie me va a poder alojar a mi hijito y a mí Por favor, Francisco, dame una última oportunidad No se puede más, Marta, entiende No se puede más Yo no te lo quería decir, pero ya conseguí un trabajo ¿En serio? Es en el interior, mira Acá tengo la tarjeta, me pagan bien ¿Dónde está la tarjeta? Pero este martes, este martes me van a dar la plata ¿En serio? Marta, discúlpame, y entiende, por favor Tienes que entendernos, la decisión está tomada No se puede más, lo siento mucho Discúlpame Francisco, de verdad, no te estoy mintiendo Yo ya conseguí trabajo ¡Francisco! ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Esta es una sopa solo para príncipes ¿Así? Así es Esta sopa está hecha con mucho cariño y mucho amor Porque yo tenía una receta viejísima Que era desde nuestros antepasados Y ellos solamente preparaban comida para la realeza ¿Así? Ajá ¿Y por qué estaba hecha para príncipes? ¡Ah! Cuenta la leyenda Tú sabes que las leyendas son la mitad verdad, la mitad mentira, ¿no? Bueno, se dice que aquel que toma toda esta sopa Demostraba que era un verdadero príncipe fuerte y valeroso ¿Así? ¿De verdad? ¿De verdad? Entonces, ¿eres un verdadero príncipe? Ahorita me la acabo toda Así me gusta Mamá Ay ¿Sabes qué? No te preocupes de tu regalo porque yo ya lo tengo Es así de grande Y solamente me falta envolverlo Ponerle un lazo Lo voy a colocar debajo de nuestro arbolito Mamá Mamá En serio No te preocupes Lo digo de broma Ay, hijito Eres tan linda, mi hijito Ay ¿Cómo voy a pagar todas estas cuentas? ¿Qué pasa, mamá? Nada ¿Tú qué se levanta de esta hora? ¿Anda a dormir? Mamá, yo ya sé grande, ¿no? Sí, claro Eres el hombre de la casa Entonces ¿Me puedes decir lo que pasa? No pasa nada, Paquito Solamente estoy colocando las cosas en orden Para luego pagarlas Nada más Mamá Dime las cosas de verdad, por favor Ay Los mismos ojos de tu padre La misma forma de tomar las cosas Todo un rey Todo un rey Por eso tú eres un príncipe A mí un príncipe ¿Qué pasa, mamá? Está bien Ven aquí Lo que pasa es que Estamos un poco cortos de dinero Y... Y vamos a tener que dejar esta casa en dos días ¿Y qué vamos a hacer? Tú no te preocupes Algo se me va a ocurrir Seguramente voy a conseguir algún trabajo ¿Y ahora qué vamos a hacer? Ay, en serio No debí contarte ¿Ya ves? No es algo que tú puedas solucionar Si quieres ¿Puedo buscar trabajo? No Yo soy viuda No tengo trabajo Tengo un montón de laudas Pero yo voy a cuidar de ti Tú eres mi hijo Ven acá Nunca nos va a faltar nada ¿Ya? Porque vamos a estar juntos Siempre juntos ¿Yo? No te voy a faltar nunca No te va a faltar nunca nada Nunca Nunca te voy a abandonar Vamos a rezar Vamos a rezar Vamos a rezar A nuestro angelito de la guarda Para que siempre nos ayude ¿Ya? En el nombre del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Ángel de la guarda Dulce compañía No me desampares Ni de noche Ni de día No me dejes solo Porque si no Me perdería ¿Y ahora qué hago? ¿Dónde consigo trabajo? ¿Aló? ¿Quién es? Señora Marta del Sol Sí, soy yo Mire, soy Juan Guzmán Amigo de Pedro León Que es policía Él me pasó sus datos Ah, claro Pedro, sí Dígame Bueno, mire Él me dijo que usted Ha sido anfitriona En restaurantes de lujo ¿Es verdad eso? Sí También he sido anfitriona En restaurantes En casinos Bueno, mire Entonces desearía Entrevistarme con usted Mi anfitriona Que trabaja en el restaurante Del hotel donde yo laboro Está por irse porque se casa Y necesito a alguien Que la reemplace Sí, por supuesto Yo puedo hacerlo Claro que sí Perfecto Entonces anote esta dirección Y la espero en una hora Para la entrevista Sí Estoy apuntando ¿Ya? Claro, no se preocupen En una hora yo estaré ahí Sí Gracias, gracias por llamar Buenos días Hasta luego Conseguí trabajo Conseguí trabajo Conseguí trabajo ¿Qué pasó, mamá? Conseguí un trabajo Hijito Conseguimos un trabajo Espera, espera, espera ¿Lo tienes o casi lo tienes? Casi lo tengo Pero algo me dice Que lo conseguiremos Qué bueno, mamá Ya ves Yo te dije Yo me voy a irse Porque tengo Tengo un Te lo dije Nuestro angelito de la guarda No nos va a desamparar Ya vengo Ay, conseguí Conseguí Gracias, angelito de la guarda Este vaso no está medio vacío Está medio lleno Está bien, mamá Ay, si todo sale bien Hoy tendremos buenas noticias Y también comida en la refrigeradora ¿Y yo mientras qué hago? Bueno, si quieres Anda arreglando el arbolito de Navidad Para tener algo bonito, ¿no? Pero yo creo que voy a llegar un poco antes ¿Pero no nos iban a desalojar? Con el trabajo que voy a conseguir No creo que nos desalojen En un ratito lo hago Pero antes puedo salir a jugar con Termo Sí, claro que sí Pero con cuidadito, ¿ya? Sal ¿Qué día me voy? ¿Qué? ¿No quiere que te siga ganando? No, no, no Es el almuerzo ¿Qué? ¿Tú no almuerzas? Esos son para los débiles Yo me voy a quedar acá A entrenar A ser un súper guerrero Mejor anda a mi casa a almorzar Todavía no viene tu mamá No, no sé Ven, nomás, vamos Ya, si tú me lo pides así Yo voy Ya, pero trata de estar callado con mi mamá Tú ya sabes Sí, ya sé Tu mamá no está, ¿no? Es la que debería darte de comer Sí, ha salido Pero ya vuelve Mamá, pero tú dijiste que se podía querer comer Sí, ya está bien Pero que sea la última vez Mamá, mañana es Nochebuena ¿Qué vamos a hacer? Van a venir todos sus tíos Y te van a traer un montón de regalos Y me han contado que Papá Noel Te va a traer algo muy grande Pero solo para ti Pero, pero Papá Noel No viene nunca Claro ¿A tu casa qué va a ir? Por si acaso acá sí viene Seguramente que no va a tu casa Porque sabe cómo es tu mamá Creo que mejor me voy Sí, mejor Sabes que por la culpa de tu mamá Mi esposo se fue, ¿no? No es cierto Yo me acuerdo que él le iba a buscar Y ella no quería hablar con él Si ella no hubiera estado metida en el medio Mi esposo no se hubiera ido Tú no eres una mala persona Es una mala mujer Tú deberías estar en el orfanato ¡Bruja! ¡Perdúntelo! ¡Oye, mocoso! ¡Venga para acá! ¿Mamá? 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 Ya es tarde ¿Dónde estás mamá? ¿Qué pasó? ¿Se fue la luz? Mamá, por favor, ven rápido Ven, por favor Ven, por favor Ven, por favor ¿Estás bien, no? Sí, seguro que sí Voy a dormir Y seguro que cuando despierte estarás aquí, ¿no? Pero antes Voy a hacer algo que te prometí Mejor la estrella la pongo con mi mamá Ahora sí Voy a dormir No pienses en comida No pienses en comida Piensa en dormir Piensa en dormir No pienses en comida No pienses en comida Seguro que mamá ya llegó Mamá 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 Este pan está duro ¿Dónde está mamá? Tengo que salir de aquí Tengo que salir de aquí Tengo que ir a buscarla Tengo que ir a buscarla A un niño A un niño A un niño A las condiciones en las que esa mujer lo cría Se me parte el corazón Bueno Bueno, primero tenemos que encontrarlo En serio Hágame caso Tiene que llevárselo de la casa Le va a hacer un favor ¿Me quieren llevar? Tengo que mostrar mi mamá No puedo pasar noche buena sin ella ¿Dónde está mami? ¿Aló? Ah, eres tú, Martita Sí, sí No te preocupes Yo me encargo de tu hijo Por supuesto Mira Yo sé que nos hemos llevado un poco mal Pero Esto va más allá de todo No te preocupes Paquito Paquito Ábreme, soy yo Paquito Paquito ¿Dónde estás? Ay, ¿dónde se habrá metido? Paquito Tengo que buscar a mi mamá ¿Pero dónde? ¿Qué hago? Ey, niño Tú eres el hijo de Marta Ay, espera Ay Ey Niño Paquito Mamá, ¿dónde estás? ¿Cómo te encuentro? ¿Y ahora por dónde empiezo? A ver si alguien me puede ayudar aquí No, 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 no Hola chico ¿Quién te enseñó a rezar? Mi mamá ¿Puedo preguntarte ¿Qué le estás pidiendo a Dios? Solo por curiosidad Ya es Navidad Y antes estaba pensando En el regalo que me iba a dar Pero ahora Yo solo quiero encontrarla ¿Tu mamá Se perdió? Desde ayer no viene Y no sé cómo ubicarla Estás desesperado, ¿no? Las familias deben estar unidas Sobre todo en Navidad Pero no sé cómo encontrarla Lo que estás haciendo Es un buen comienzo Reza como te enseñó a tu mamá Ángel, la guardo Truce compañía No me desampares Ni de noche, ni de día Porque si no me perdería Estoy seguro De que esté donde esté tu mamá Está rezando exactamente igual que tú No sé por qué le cuento estas cosas Porque tengo cara de viejito bueno Y estamos aquí En el templo Dentro de la iglesia Aquí no entra el diablo Se queda afuera ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Puedo acompañarte? Sí, claro Sigamos rezando Estás con hambre, ¿no? Sí, pero ahora solo quiero encontrar a mi mamá Si no comes, te vas a desmayar Y vas a terminar en un hospital Lejos de tu mamá Ven conmigo Debes comer algo ¿Por qué me ayudas? A lo mejor El diablo se esconde detrás de un viejito Con cara de buena gente No, no te preocupes No, no Es muy importante que lo sepas Mi nombre es Eleodoro Paredes He sido abogado Y muy reconocido Pero ahora pues Mi mujer murió Y... Y mis hijos Viven fuera del país ¿Qué? ¿Estás solito? ¿No tiene con quién pasar la Navidad? No No, no tengo Por eso quiero hacer algo bueno hoy Y he decidido Que te voy a ayudar A buscar a tu mamá Vamos No me encuentro a mi mamá ¿Qué le estará pasando? ¿Por qué no regresas a tu casa? A lo mejor ella ya llegó No En mi casa me está persiguiendo un policía Y una señora muy mala Que cree que mi mamá No es tan buena Y me quieren llevar a un orfanato Ah, ya Una señora mala Sí Muy mala ¿Y tu papá? Mi papá murió Él era piloto de avión Llevaba turistas a ver las líneas de Nazca ¿Y qué pasó? Bueno Él se paraba quejando Como estamos en el estado de los aviones Un día El avión falló y Lo entiendo Lo extrañas mucho Sí Con mi mamá íbamos a todas partes Nos decían los tres Tres mosqueteros Sí Los tres mosqueteros ¿Tienes otros familiares? Abuelos Tíos No, no tengo a nadie ¿Algún celular? ¿Un teléfono? Ya no tengo ¿Y con quién te manda recados tu mamá? ¿Quién te dice lo que ella dice? Con... Con la señora mala Ella se cree la buenita cuando está mi mamá Pero es bien hipócrita Así que... La señora mala Sí La señora mala Diga, señor Perdón, señora Mi nombre es... Luis Muro Soy tío de Marta Muro ¿Qué necesita? Lo que pasa es que Por ella y por Paquito Me he enterado de que... Usted es muy allegada a ellos Sí Allegada, sí Es que vengo de la... De la casa de Marta Y no hay nadie Es Navidad Y vengo de lejos Para estar con ellos ¿Sabe usted algo? No No, la verdad no sé nada Me gustaría ayudarlo Pero no sé nada Seguro... No sabe Mire, señor Estoy bastante ocupada Estoy preparando la cena Me va a tener que disculpar ¿Y? ¿Dijo algo? No dijo nada Paquito ¡Shh, shh, shh, shh ¡Tu mamá! Sí, ya sé Está buscando tu mamá Sí Desde ayer que no aparece Ayer te llamó ¿De verdad? ¿Ves? Lo sabía ¿Y? ¿Qué dijo? ¿Dónde está? La verdad Hoy lo dijo ¿Aló? Ah, eres tú, Martita Sí, sí No te preocupes Yo me encargo de tu hijo Por supuesto Mira Yo sé que nos hemos llevado Un poco mal Pero esto va más allá De todo No te preocupes Entonces ¿Está bien? No lo sé Seguramente Pero ¿Por qué no pudo Volver a tu casa? Y ya pasó Más de un día Desde que se fue Es verdad Ah, que eras tú Mocos insolente Oiga, señora No le da vergüenza Dejar a un niño Desamparado Su mamá Llamó Para que se ocupen de él Mire, señor Yo no tengo por qué Dar las explicaciones A nadie, ¿quiere? Telmo Ven para acá Apúrate Tenemos cosas que hacer Ya, mamá Mi mamá llamó ¿Dijo algo más? Mira, chiquito malcriado Cuando entre Te voy a hacer un favor Voy a llamar a la policía Y le voy a decir Que te lleven Para que alguien Se ocupe de ti Va, Paquito Esta señora Está muy amargada Feliz Navidad ¿A dónde vamos? Lejos de la señora Lejos de la señora Amargada esa Ya no sé ¿Qué voy a hacer? Paquito Tú eres creyente Por eso fuiste A la iglesia A buscar ayuda, ¿no? Sí, pero no sé Paquito Tienes que creer En el amor Que se tiene En tu mamá Y tú Mira, es como un GPS Eso que tienen Los autos Para que los encuentren Ustedes Ustedes Se van a encontrar Por el amor Esto suena bravazo Pero Ya va a ser Navidad Y nada Paquito Ten fe Dios te ayudó antes Y te sigue ayudando ¡El policía! ¡Corre, corre! ¡Eh! ¡Eh! ¡Paquito! ¡Paquito, espera! Creo que lo perdimos Voy a ver Si hay salida por aquí ¡Ya, ya! ¡Donde llenadores! ¡Espera! No ten cuidado, mofoso ¡Paquito! ¡No, no! ¡Suéltame, suéltame! ¡No huyas! ¡Suéltame, suéltame! ¡Paquito, no huyas! ¡Suéltame, suéltame! ¡No huyas! ¡No huyas! ¡No huyas! ¡No voy a hacerte nada! ¡Cálmate! ¡No! ¡Usted me va a llevar Con la señora a un orfanato! Oye, eso no es verdad Yo no voy a hacer eso Entonces No entiendo Escúchame Yo fui quien consiguió El trabajo para tu mamá Justamente para que ustedes Estén bien Entonces ¿Dónde está ella? Desde ayer no aparece Solo llamó Ella habló con la mamá de Telmo Pero No sé No dijo nada más Pero si Sandra no me dijo eso ¡Ella odia a mi mamá! Cálmate Oí a mí al hotel Donde iban a contratar a tu mamá Pero me dijeron que nunca llegó Entonces ¿Dónde está ella? Policía Hay una anciana que corría Y se ha quedado inconsciente Está allí tirada del suelo ¡Dónde lo duro! Ya viene la ambulancia Va a estar bien Va a estar bien Tiene que estar bien Tiene que pasar Navidad con nosotros Sí, Patito Tú ten fe Ten mucha fe y reza Reza Para que tu ángel de la guarda Te lleve donde está tu mamá Cálmese, señor Cálmese, por favor Ángel de la guarda Dulce compañía No me desamparen Ni de noche Ni de día No me dejes solo Si no me perdería Paquito Tú vas a ir conmigo, ¿no? ¿Tú quieres ir? Sí El señor me ha ayudado un montón Hoy día Yo voy con él Vamos Vamos Señor No se jite ya No Muchas gracias Yo voy a estar con usted No Ya me viniste hasta acá Busca a tu mamá No Yo voy a quedarme contigo Yo voy a estar bien, Paquito Busca a tu mamá Paquito Busca a tu mamá Tranquilo, Paquito Aquí lo van a cuidar muy bien Más bien vamos a la comisaría Para ver si hay información de tu mamá No puede ser ¿Qué pasa? ¡Mi mamá! ¡Mi mamá! ¡Mamá! 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 ¡Mamá, despierto! ¡Mamá! ¡Mamá, despierto! ¡Mamá, despierto! ¿Usted conoce a la mujer? Sí, es la mamá del niño. ¿Qué le pasó? Una combi iba a velocidad. Usted ya sabe cómo son. El chofer celebró de más y chocó con los pasajeros. ¿Algo que lamentar? No. Sí hubieron varios heridos, eso sí. Pero la mujer sufrió más. Llegó con un problema de memoria por el impacto. Tuvo un minuto de lucidez, hizo una llamada y... ...perdí el conocimiento. ¿Pero ya está bien? Sí, la tengo sedada. Le hicimos una tomografía. No tiene hemorragia interna, por suerte. Esperemos que ahora que vea a su hijo, recupere la memoria. Bueno, permiso. Sí. Disculpe, ustedes vinieron con un anciano, ¿no? Sí. ¿Cómo está? Está en cuidados intensivos, lo están estabilizando. ¿Por qué? No. Sí. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Mamá. Mamá, despierta. Mamá. Tenemos que poner la estrella en el árbol. Mamá, por favor, despierta, mamá. Mamá. Mamá, por favor. Mamita. Por favor, despierta. Mamá. Mamá. Mamá, soy yo. Mamá, soy yo, Paquito. Mamá, por favor. Mamá. Paquito. Mamá. Mi chiquito. Mi hijito. Mamá. Paquito. Mamá. Mi hijito. Mamá, hija, no quiero nada, pero por favor, ya no te voy más. Mamá. Mi hijito. ¿Cómo me encontraste? Yo te encontré por el ángel de la guarda. ¿Qué? ¿Dónde se mencionó que estaba aquí? ¿Qué pasó? Mamá El policía también me ayudó a venir Pedro, me llamo Pedro Sí, Pedro también me ayuda a venir Sí, Pedro nos ha ayudado bastante Él me ayudó a conseguir un trabajo que seguramente ya lo perdí Voy a hablar con mi amigo Para que ni bien te recuperes, vayas a la entrevista ¿En serio? También hablé con el dueño de la casa donde ustedes viven Y lo convencí para que se quedara ¿Por qué hiciste todo eso? Sí, demasiado confianzudo Oye No, Edurón ¿Quieres pasar la Navidad con nosotros? ¿Se puede? Sí Es una buena idea pasar la Navidad juntos Sí También tenemos que pasarla con el señor Eliodoro ¿Quién es el señor Eliodoro? Un señor mayor me dijo que de todas maneras nos íbamos a encontrar Si no fuera por él, no estaría acá De repente sea nuestro ángel guardián ¿Quién sabe? Muchas veces por estas fechas de Navidad Dios manda a muchos de sus ángeles para que traigan buenas nuevas Mi favorita, la mejor Una familia unida La Navidad es para todos Para recordar lo importante que es estar juntos Gracias, ángel de la guarda Muchas gracias Y el caballo en el que yo iba tropezó Había un hueco por lo mismo del barro De las lluvias que se habían formado en el puente Y yo salté, o sea, salí disparada del caballo, ¿no? Hacia el borde del puente Yo no sé cómo me cogí En ese momento solo grité y pedí que Al corazón de Jesús que me ayude, ¿no? Dios mío, corazón de Jesús, ayúdame Porque yo me sentía ya en el río Ya prácticamente muerta, ¿no? Pero en la sierra a partir de las seis de la tarde ya nadie hay, pues, ¿no? En el camino todos se van a casa a dormir En esa desesperación de repente salió un... Un señor con su niño A darme el encuentro Pero yo me di cuenta que estaban solamente a la mitad del puente Pero en el trayecto no vimos a nadie, ¿no? A nadie De repente se presentó este señor con su niño Con la luz ahí, alumbrándome Me sacó de ese lugar Y para voltear y agradecerle al señor Y al niño, ¿no? Por toda la bondad que tuvieron de sacarme de ese lugar Porque de lo contrario yo resbalaba y ya no lo contaba, ¿no? No había nadie Absolutamente nadie en ese momento, ¿no? Y mi mamá se puso a rezar Yo igual me puse a rezar con ella A agradecer que no me haya pasado nada, ¿no? Y agradecí a Dios y al corazón de Jesús Porque me libró, me libró de tantos Y en esta vez de una casi muerte segura Yo te agradezco porque Me has dado la vida nuevamente Me renuevas cada día Gracias porque Por el soplo de vida que me diste ese día En el puente que yo sinceramente me sentía morir ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!